Un día 28 de enero, como me hiere esa fecha A Don Lamberto Quintero, lo sigue una camioneta Un día 28 de enero, como me hiere esa fecha A Don Lamberto Quintero, lo sigue una camioneta Y van con rumbo al salado No vas a dar una vuelta Pasaron el carrizal, y van tomando cerveza Su compañero le dice, no sigue una camioneta Lamberto sonriendo dijo Pa' que son las metralletas Ya cerquita del salado, rugieron 12 re 15 Ahí dejaron a un muerto, enemigo de Lamberto Quisiera que fuera cuento Pero señores, es cierto Y con ese corrido, mandamos los saludos Allá para Maquinaria y Materiales San José por venir Un hombre fuera de serie, alegre y enamorado Platicando con su novia, él estaba desarmado Cuando unas balas herteras La vida le arrebataron Clínica Santa María, tú vas a ser mi testigo Dos días después de su muerte Vuelven a sonar los tiros Ahí quedaron diez hombres Por esos mismos motivos Puente que va a tierra blanca, tú que los viste pasar Recuerda al escalamberto Recuerda al escalamberto Nunca se podrá olvidar Yo por mi parte aseguro Que hace falta en Culiacán No, 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 no Gracias por ver el video.